El día de hoy, el cierre del primer ciclo de transferencia e interaprendizaje de conocimientos y buenas prácticas en investigación en ciencia y tecnología, ha sido un ciclo en varias etapas donde se ha tenido la participación de todas las universidades, del sistema universitario y también la participación del CUV, quienes han tomado la aposta y van a institucionalizar este tema de ciclos de interaprendizaje para luego tener ellos la organización. Hemos cerrado con broche de oro con un tema muy importante de ética de la investigación donde hemos tenido la participación de diferentes expositores internacionales de Panamá, de El Salvador y además de participantes nacionales, investigadores, docentes con mucha experiencia, con mucho conocimiento y formación en ética de la investigación y bioética. Una jornada importante que cierra un ciclo fundamental donde se ha hablado también de otros temas en otras fechas como la propiedad intelectual que también son factores muy importantes a la hora de desarrollar investigación, ciencia y tecnología. Seguimos dando continuidad a este tipo de actividades en el área de investigación pues vamos a agradecer a todos los que particularmente los experimentados, científicos, expositores que nos han estado transmitiendo todo su conocimiento que tiene mucho valor para los que hemos sido presentes y por diferentes plataformas igualmente ha estado la participación muy contundente. Hemos podido advertir que la UNSA sí tiene una, que como organización de educación profesional cuenta con esta instancia académica y administrativa que está normando las buenas prácticas éticas, la buena conducta entre sus miembros tanto al interior como fuera de la institución y que una parte de este Comité de Ética de la UNSA es una Comisión de Ética de la Investigación la que se está dedicando a velar o cumplir la normativa de aplicación en la investigación que utiliza sujetos de investigación en seres vivos.